Hola amigos, buenos días. Me gustaría que os quedase claro en este vídeo que toda perra, en el momento en que le separamos de sus cachorros, va a ser una perra que va a sufrir. Por eso en este vídeo os voy a explicar qué problemas psicológicos va a tener la perra y qué problemas físicos asociados al momento en que le quitemos los cachorros. Pero no me voy a quedar ahí, sino que vamos a ir un poquito más allá y os voy a dar unos consejos para que evitemos los daños psicológicos y los daños físicos. Os voy a explicar, por ejemplo, cómo tenéis que separar los cachorros para que no se den estos problemas y, en especial, a qué edad, a partir de qué momento, cuando le separemos los cachorros, este proceso va a ser mucho menos doloroso. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, toda perra, de la misma manera que toda hembra que cuida a sus cachorros, establece entre ella y sus crías un vínculo materno-filial, un vínculo que es altamente positivo para ella, como madre, pero también para sus cachorros, porque todo cachorro también privado de su madre va a ser un cachorro problemático, va a ser un cachorro que nos va a dar, a medida que vaya creciendo, problemas de socialización con el resto de animales y con sus futuros propietarios. Por eso, de entrada, es relativamente normal que en el momento en que separemos a la perra de los cachorros, en el momento que le vayamos retirando a sus hijos, sus crías, pues la perra se va a sentir mal. Esto es natural, pero en nuestra mano está que la repercusión que vaya a tener sobre ella sea mínima, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, porque tenéis que también tener presente una cosa, si retiramos inadecuadamente, es decir, muy pronto y de golpe los cachorros a una perra, va a ocurrir un problema muy serio y es que se le va a quedar mucha leche acumulada en sus glándulas mamarias, con lo cual va a desarrollar lo que denominamos mastitis, es decir, una inflamación de la glándula mamaria, un problema muy serio y que puede tener repercusiones físicas y patológicas muy graves en la perra. Es cierto que hay momentos o hay situaciones en las cuales deberemos hacer siempre una separación forzosa, por ejemplo, que la perra esté enferma, que la perra, por ejemplo, tenga una eclampsia, es decir, una eclampsia es que la perra ha empezado a dar de mamar a sus cachorros, ha tenido una bajada brutal de sus niveles de calcio en sangre y en ese momento la perra empieza a temblar y a convulsionar y entonces, pues claro, para no tener problemas con los cachorros se los vamos a quitar y les vamos a dar un tratamiento con calcio. Esto no hubiese ocurrido si, como os explicaba en este vídeo, le hubieseis dado una alimentación rica en calcio durante la gestación. Lógicamente, si la perra tras el parto tiene una piometra, una mamitis séptica o cualquier problema patológico, va a ser momento también de apartarles los cachorros. Y, por último, tras una cesárea, en las primeras 24 horas la perra no es conveniente que tenga acceso a los cachorros. Luego se le van a dar y, aunque al principio le va a costar un poquito reconocerlos, veréis que en muy poco tiempo los va a aceptar de nuevo en la gran mayoría de casos. Pero quitado de estas situaciones tan puntuales, lo que no debéis hacer nunca es, primero, quitar los cachorros de golpe. La retirada de cachorros tiene que ser algo paulatino, poco a poco. Si le quitas todos los cachorros de golpe, la perra nos va a entrar en una depresión brutal y, encima, nos vamos a encontrar con problemas de mastitis. Es decir, lo aconsejable es que, si tenéis los cachorros con la madre, pues se los vais retirando de uno en uno a lo largo de, como mínimo, 10-15 días. No se los retiréis todos de golpe en dos o tres días. Primero le vas quitando uno, el más grande, que se queden los más pequeñitos, los más necesitados de aporte calórico de la leche materna y de protección de anticuerpos que le va a pasar la leche. Esos, los últimos a dar. Dar primero los más hermosos, los más fuertes. Y, sobre todo, y muy importante, intenta no retirar nunca los cachorros antes de las ocho semanas. Antes, te aconsejaría que no lo hicieses nunca, tanto por el bien de la madre como por el bien de los cachorros. Esto es fundamental. Es muy importante, tanto para el cachorro, que sea un animal bien protegido, con una tasa buena de anticuerpos, que le va a pasar la madre por la leche, como para la madre. Porque la madre se va a sentir triste, se va a sentir mal, después de que le retiremos los cachorros. Pero esta depresión posparto va a ser mucho menor si la retirada del cachorro es a partir de las ocho semanas. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.